¿Qué es el sector turístico de Castilefes? Para modernizar todo el sector en una ciudad a la nuestra que está basada en el sol y playa, es un sector ya maduro y en el que tenemos que encontrar otras fórmulas que diversifiquen nuestra oferta y que nos permitan seguir teniendo liderazgo en la zona a nivel turístico.